Hola, ¿sabías que el 4 de abril es el Día Internacional contra la Prostitución Infantil? Y que el 80% de las víctimas son niñas. Son niñas que provienen de situación de pobreza y destrucción social. Y eso las hace más vulnerables ante las redes de trata para explotación sexual. Pero, ¿la trata y la prostitución se pueden disociar? No, no se pueden disociar. Porque la trata para explotación sexual se nutre de la prostitución y es el 90% de la trata. ¿Te queda claro? Sin prostitución no hay trata y sin demanda no hay prostitución. ¿Quién es el culpable de que exista el mercado internacional de cuerpos de mujeres y niñas? Pues las personas que están dispuestas a vender y comprar mujeres y menores para explotación sexual. Pero, ¿estas personas por qué están dispuestas a comprar y vender cuerpos? Pues, ¿por qué hay hombres que lo demandan? ¡Una locura! Pues sí, pues sí, una locura. Sí, hay hombres que lo consideran un derecho. Pero, si los hombres no lo consideraran un derecho, la trata para la explotación sexual de mujeres y niñas y la prostitución no existiría. Nos queda claro, sin demanda no hay prostitución y sin prostitución no hay trata. En España, más del 80% de la prostitución proviene de la trata, según datos de la policía. Y cuando hablamos de consentida, ¿de qué estamos hablando? ¿Consentimiento es vulnerabilidad? ¿Consentimiento es pobreza? ¿Consentimiento es supervivencia? Así que tú, hombre, que puedes comprar el cuerpo de una mujer o una niña, ¿decides no hacerlo? Evitarás que muchas mujeres y niñas sean prostituidas y traficadas por el mundo.